¡Los Cachapeseros! 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 ¡Los Cachaperos! 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 para toda la familia, para su mamá, la gente de bodetería, los chicos de Cantina, arriba, arriba los corazones. Y la próxima semana nos encontramos con los amigos de Guachana. Llegan los Cachas al norte santiagueño, arriba, arriba, ahí estamos, por Santos Lugares, Departamento Alberdi. Llegan los Cachas por segunda vez de año. A los amigos del Nochero, la gente que va viajando ya, feliz regreso amigo. Nos encontramos día 3 de diciembre por los pagos de Nochero, provincia de Santa Fe. Llegan los Cachas, llega Chimbo Producciones con su excelente sonido para hacer vibrar a toda la gente de Santa Fe. Acomodado al costado, yo llevé mi tirador, sus flecos fueron primor, rastrillando por el suelo. Si habré volteado terneros, afirmado al cuatro tientos, en esos lindos momentos de hierra en mi paraje. Me acompañó los viajes, tropeando por los caminos, y porque lo que hizo el destino, una misma guampa nos manejó. Hoy te rescato yo de esas cosas olvidadas, y aunque no sirvas para nada, te conservo mi tirador. ¡Sí, señores! ¡Se baila, se baila, se baila! Aguante Pinedo, a la gente de Gansedo que ha llegado. Por ahí anda la Vero, la Luce, el amigo Nata Vélez, la gente de todo el Chaco presente. Arriba, arriba, Ayati Gutiérrez, nos vimos en Haití la noche. Sí, señores, para un gran amigo y para su mamá, que está cumpliendo años. Para Victorina Jardines, que hoy está cumpliendo años, este hermoso tema para ti, Victoria. Gracias, Chavo, por seguirnos este año a Huachara. ¡Vamos! Ahí están los amigos del hermoso campo. Buenas noches, hermoso. Buenas noches, Haitín. ¡Al amigo Peralta, que baile, que baile! El arte que yo heredé, con cual me llené de gloria. No de borrarse la historia en mi música guaraní. Y este verso es para ti, mi linda madre Victoria. Arriba, 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 Chimba Producciones, papá. ¡Venta! ¡Joda, joda, joda, joda! Porque estamos de fiesta, hermano. Chimba Producciones, sonido que suena en todo Chaco y Santiago. Ahora muy prontito llegando a Santa Fe. Así nos vemos en nochero, Chimba, querido. ¡Qué bárbaro, che! Febrero que llevamos a Santiago y Buenos Aires. Así estaremos en el Colorado con Chimba. ¡Qué carnavales, hermano! ¡Ay, no más, cambiamos, cambiamos! ¡Venta, no más! ¡Chimba! ¡Zapateo, zapateo! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Tos! ¡Arriba, arriba, 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 gola! Ahora el Ñate Gutiérrez y su señora esposa, esto dice... ¡Orgulloso yo me siento que me llamen Campirino! Nací en un rancho de faja, allí vive de niño. Crecí junto a los pájaros y me atuné con sus trinos. Me gusta el olor a barro. ¡Sí, señores, soy Campirino! ¡Sapateo, viejo! ¡Vente, vete, vete! ¡Vente, fiesta, vente, fiesta! ¡Sí, sí, 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 sí. ¡Sí, sí, sí! ¿Vas a bailar o no vas a bailar con los Franchas, papá? ¡Claro que sí! ¡Ahí no, más, cambiamos, cambiamos, cambiamos! Para todas las enamoradas, sí, para mi amiga, gran amiga Mari Bases y todas sus amistades que están por ahí, derecha al escenario. ¡Para todas, todas, todas! No te voy a mirar como lloras, no te voy a mirar como te vas, hazme entender, porque en mi corazón no te podré olvidar, jamás. No te quiero escuchar diciendo adiós, diciendo adiós, porque no te callas, no te abrazas, no te olvidas de todo mi amor que había en mí. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. No te voy a mirar como lloras, no te voy a mirar como te vas, no te vas a entender, porque en mi corazón no te podré olvidar, jamás. No te quiero escuchar diciendo adiós, diciendo adiós, porque no te callas y me abrazas, o te olvidas de todo mi amor que había en mí. Para vos, quiero entender, solo esta vez, porque en mi amor me duele tanto, porque en mi amor me duele tanto, porque en mi amor me duele tanto, que en mi amor me duele tanto, que en mi amor me duele tanto, y por eso, porque no te quise decir adiós. Bueno. Así me supe iniciar, transitando estos lugares, y nunca me voy a olvidar, que aquellas escuelas rurales, para que 58, malacar y olinares, estos fueron los lugares, los que me vieron crecer. Batir un Toracha Mamé Con éxito primero Con un solo guitarrero En aquellos tiempos especiales Saludamos al amigo Silva Al frente del escenario Para vos, tanto De parte de Marquitos Y todos los calles Un abrazo Para tu niño Y para el amigo Ahí estamos Dale, dale, dale Quiquín Sí, señores Venga, carantillos Eso, Marco Fuertes los aplausos Para cantar tercero Cómo estamos En esta hermosa